En la batería, en los tambores y en los platillos, está Osvaldo Platas, Osvaldo, está en la batería. Y parte de las canciones que estamos interpretando es el segundo disco que se llama Noctambulo, que se está vendiendo, y que ojalá nos pudieran apoyar con unos tres o cuatro, o mínimo uno. Y luego lo que viene, ese era lo que están vendiendo, también hay playeras. Y la siguiente canción no viene en ese disco, pero va a venir en el tercero. Va a venir en el tercero, y esa canción se la vamos a dedicar a todo lo que está pasando actualmente. ¿En la política? En la política, exactamente, en la política. Y en especial para los que somos necios, percos y no nos dejamos. Esto es el Spurio Blues, y dice así. Spurio Blues, y dice así. ¡Gracias!